Estamos probando el aceite para ver si ya está calientito para ver si está listo para hacer nuestros ricos churros. No son los mejores churros profesionales, pero la intención se hace. Si no tiene cortucho para exprimir la masita amasada, la masita preparada, más adelantito le vamos a dar la receta de cual harina se utiliza. Me gustan así como fuertecitos. Ya están quedando los churritos al estilo de innovaciones a Rue TV. ¿Cómo se prepara la masa doña Sonia? Muy fácil, muy fácil, muy fácil. Solo se dilue un poquito de margarina. No tengo molde, no tenemos molde para hacer los churros, solo es un invento, ustedes saben. Si hay churros redondos doblados con rejaduras, churros aplastados. La cosa es que vaya algo dulce. Si se aburre de comer pancito pues estos son todos algo dulces. Bueno amigas y amigos y miren aquí quedaron los churros van deformados. Y como no tengo estos moldes para estar haciendo los churros, mis amigos, solamente se me antojó, se nos antojó. La masa para preparar los churros pues ven que solo lleva margarina, un poco, una media cucharada, media taza de leche, un cuarto de leche, un cuarto de leche es la mitad de la mitad de una taza. Y se pone la cacerolita y pues a diluir, a preparar la masa. Otro día les voy a sacar bien el video como preparar la masa de los churros. Voy a preparar la masa de los churros o los puñuelos en este caso ahorita. Estos los churros de un Josh quedan crujientes, amigos, voy a ver. ¡No! ¡Realmente, Miida! ¡Oh, mi Dios! ¡No! ¡No! ¡No, lo bueno! ¡Believa en mi! ¡Believa en mi, Miida! ¡Oh, mi Dios! wow estamos ricos los buñuelos bueno todo está rico, es que la masa quedó estupenda la masa no la preparé yo por aquí voy a darle la receta otro día ok, para exacto mmm ahí están los buñuelos buñuelos de harina buñuelos de de elote miren que deliciosa la harina es regular pero no te voy a mojar no te voy a poner la regla pero no te voy a poner la regla pero vamos a poner la regla no te voy a poner la regla no vuelve a comprar pan dulce parecen plátanos saquen su cafecito ay no así se va el agua solo lechita, mantequilla solo tenemos leche toda o es poquito se va amasando la masita y azúcar no al agua poquito no mucho y salita y es de churro y es de churro y es de churro wow un olfato un olfato quita la bite la bite esto quedó que delicioso amigas y amigos vamos a seguir en la comida pero ahorita vamos a sacar nuestro cafecito ok ok vamos a dar las gracias para estos ricos y deliciosos alimentos me voy a comer primero el postre que rico huele chico buñuelos buñuelos o churritos estos tan crujientes que malas nunca lo habías hecho ya saben la receta ahí calculadamente yo no los hice los hicieron acá pero ayudando yo no sé la medida calculadamente hay un media taza de leche o sea un cuarto de la taza la mitad de la mitad un cuarto de azúcar un cuarto de azúcar ajá depende de la cantidad que haga pues por eso que no le quede muy dulce a la masa si están crujientes así mejor si son churritos pues obvio quedan delhi delhi oh my god no podía ser un cuarto ¿Qué pasa? Esta para empanadita Otro día le ponemos el relleno que sabemos hacer Adentro Es más fácil que lo del plátano Se cocinó bien ¿Qué pasa? No, lo coma todo ¿Qué mucho? Ay no ¿No está esperando la comida allí? Se que se van a empachar Ay no Ya miren No, hombre ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Para aprovechar lo calientito Ay no No estaba Estaba aguantando frío Andaba pues por ahí afuera y mucho frío Esto me cayó Pero Biurfo Biurfo me cayó Gracias mi señor amado Mi creador de todo el universo Los cielos La tierra El sol La luna Las estrellas Los planetas Y todo lo que en la tierra Ay bendito sea Todo lo que estoy conociendo de usted Papá Dios Él hace lo posible Lo imposible Dice Y le digo porque Yo nunca pensé Comerme estos boñuelos Que es Receta de churro ¿Qué? ¿Te dejo otro más? ¿Aquí va? Yo no quiero Yo no lo quiero Pero no me quiero Ok Oh my god ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 si? ¿Qué? ? ¿Qué? ? ¿Qué? 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 ? ? ¿Qué? ¿Qué? ? ¿Qué? 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 a tu epipot goto tete como 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 te dite ditinglo coleano eh ata un repototí ahah 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 jejejejeje vamos a probar nuestro dessert miren esto está maravilloso vamos a enfocarlo jojo miren este es un postre al estilo Doña Gertrudis de Innovaciones Arruetv que es lo que lleva Doña Sonia lleva una masa preparada para churros poquito, no mucho, no mucho quiero verle no, esto lo voy a dar y después voy a hacer el otro aquí tengo parte para el otro diserse solo lo estoy mostrando lleva su yogurcito su pastita de pancito crujiente como no tengo fresitas el yogur es de mango le pongo unas dos uvitas peladas ese es riquísimo con el té invito yo a Doña Gertrudis y a todas sus amistades de Francia y saludos a Auslike de Suramérica de Rusia dice saluditos a todos los rusos y saluditos a pesca y láser pesca y láser habla Doña Gertrudis ojalá tía de 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 la Sonia de la Sonia de la Sonia de Innovaciones Arruetv porque no la quiere doña Sonia dicen por ahí ay yo adoro mi sobrina pero tanto que la adoro que me voy a agarrar allá a las francesas unos cursos para entenderla si es tan linda tan linda que después de que no se suscriben los suscriptores los manda a saludar todas sus sus amigas de la infancia no tiene ni un suscriptor no pueden dice esto está sabroso vamos a preparar el otro ok ok vamos a hacer la chimichanga 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 es una tortilla creo es una tortilla o un postre este lo voy a hacer más chico porque solamente para compartirlo pero ya comimos estamos bienitos solamente para darles una idea como preparar la este postrecito vamos a hacer ¡Suscríbete! 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 este postre es igual, le puse la copa más grande porque va un poquito más diferente igual el mismo ingrediente pero un poco diferente a este le vamos a poner encima los palitos de de esos de churrito o de como se llama empanadita de masa de churro este pancito de marble, miren, este es muy sabroso, es muy laborioso, muy rico, muy delicioso y presentable le vamos a quitar nuestras orillas esto pues no me lo ponen porque este es un postre de veramente muy bonito el que lo quiere es más de solo de churro, se pide solo de churro, sino de marble el marble bread miren 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 Las semillitas hay que extraérselas. Ay, mi tía Gertrude ha dejado aquí la cámara. Terminelo tú. Está una llamada telefónica, dice. Oh. Dice que está enseñando a contar en coreano. ¿No sabes cómo se cuenta en coreano? Les voy a decir hasta el 3. Hana, Dulce. El que quiera que le cuente hasta más, que me comente ahí. Queremos que cuente hasta más, dice, en coreano. ¿Hasta dónde? No. Más es más. Ajá. Más es más. Más es más. Más es más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y para terminar le ponemos un poquito de cocoa. ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a ver como sabe el pancito El del churro Esta que sabroso el pancito Oh my god Y con esta imagen me despido Que Dios me lo guarde y me lo bendiga Y dicen que todavía no Hasta que los invita a suscribirse A mi canal de innovaciones a Ruedi Vamos a comer esto Wow Está grandioso Wow Los invito a realizarlo amigas y amigos Y aprovechando le mandamos saluditos a Auslike Tenía días de no saludarlo Y a España Barcelona Hola Barcelona Y también A Brasil En México En México Y a España Y a España Y a España Fue He ojo Y a España Y a España Pues sí, así es que Los invito a Bueno, los invito a celebrar Unas bonitas fiestas Este es el inicio De mes Ajá, 6 de diciembre Del 2021 El 2021 Esperando como siempre La esperanza y la misericordia Y el inmenso amor De vuestro Padre Amado El Creador de todo el universo Y todos los cielos Y la tierra, el sol, la luna Y las estrellas, los planetas Y todo lo que en la tierra hay Creyendo en Él Se hacen todas las cosas, dice Y en las manos de Él estoy yo Sonia Rueda Delgado Y mis hijos Y mis padres Mis hijos Mayra Jovelina Arrué Genovés Y Humberto Flores Arrué Y su hijito Gael Gael Humberto Flores Galdames Y también mis padres Jovelina Arrué De Alvarado Y todos mis hermanos Que son hijos de ella Y mi padre Rigoberto Delgado Rellana Y todas sus hermanas Que son mis tías y mis tíos Y toda mi descendencia Dice papá Dios Dice papá Dios Y el padre De mi hijo Humberto Los padres Porque ellos conocen Abuela Y la conocemos Como mamá Y los padres De mis hijos Ellos también Con su respectiva Descendencia Dice papá Dios Y yo le digo papá Dios Que el hueco de la mano El hueco de la palma De su mano Nos encomendamos Yo y ellos Y también los hermanitos Del hijo de mi hijo O familiares O amigos que tenga Y mis sobrinos Que papá Dios Lo guíe siempre en mente Corazón y alma Y espíritu Para que ellos Descansen en paz Y creyendo De que papá Dios Los tiene en el hueco En la palma De su mano En la gloria eterna Mis hermanos Así dice su palabra De que La palabra De su precioso hijo Jesús de Nazaret El que en mí cree Aunque esté muerto Vivirá Dice Y yo así lo he creído Y así es Dice papá Dios Así es que Con esos pensamientos Los dejo Gracias papá Dios Por Por su grandeza Por su inmensidad Por su inmensidad Dice Y por su extendidad Es tan precioso Maravilloso Grande Poderoso Dice Amoroso Y misericordioso Estoy tan feliz Con papá Dios Que quisiera que Todo el mundo Tratáramos de hacer Lo que se puede Bíblicamente Pero quizás Pero quizás Vemos de un modo Otro Vemos de otro Dios nos da la salida De diferente manera Dice Por eso dice que No hay perfección Perfecto solo Dios Y por eso entiendo que Dice que Mi amado Jesús Vino por los graves No por los perfectos Y vengo yo Y me alegro Y digo yo Ay Gracias papá Dios Porque Tomó misericordia Y me perdonó Él dice Ve Y ya no peques más Y así mismo Quiero encomendarle Directamente A Simón Alvarado Arrué Y a Ever Alberto Dice Alvarado Arrué Y a Jovelina Y a Jovelina Arrué De Alvarado Pues conociente Que mi mamá Es buena Muy ennegada O malas pronunciaciones Porque yo también Así lo era Pero Dios Puede Antes de ser cristiano Pues él me Me prohibió Decir malas palabras A través de un sueño Y me iba quemando El dedito así Cuando yo decía Una mala palabra Sentía que Automáticamente Ponía el dedo yo En una cacerola Y me decía Los hijos de Dios No hablan así Eso fue ya Ya hecha cristiana Dice Ya había aceptado A Cristo Cuando un día Me dijo Los hijos de Dios No hablan así Y me queman Un poquito más Y yo digo Dios existe Ah pues A mi misma misericordia Le pido por mi Por mi hermano Simón Alvarado Y Ever Alberto Y por qué no Mi hermana Ángela Serrano Y su hijita Y su hijita Y su hijita Y su marita Y también por mi prima Y así sucesivamente Por todos mis primos Dice Que sea papá Dios Obrando en nosotros Amén Amén Y amén Y los invito a suscribirse A mi canal Innovaciones Arroa TV Y a ponerle su like Y mientras estamos En el mundo Pues yo pienso Que hay que También trabajar Un poquito Para comer Por eso Él dice Trabaje Después de que Ya los procesa Ya podemos trabajar Gracias papá Dios Por las oportunidades Que nos brinda Y el techo Que nos brinda Y el pan de cada día Y el pan leche y miel Bendito sea Amén Y amén